¡Gracias! ¡Muchas gracias! Buenas noches, aquí estamos con No Pierdas el Compás, programa que venimos a cantar, a bailar, a pasarlo bien, a disfrutar, a escuchar buena música, que los concursantes canten, bailen, hablen, hagan lo que quieran, porque para eso es este programa, para que vengan a disfrutar y a divertirse con los que estamos aquí en plató y con los que están en su casa. Así que sin perder más tiempo, ¡empezamos! ¡No Pierdas el Compás! A mí no me gusta poner nerviosos a los concursantes, pero no tengo más remedio que decirlo, así que atentos, porque de las tres familias, la que llegue al final puede ganar hasta 20.000 euros. Pero eso sí, tendrán que coincidir en canciones, tendrán que hacer una prueba más o menos dificultosa, pero siempre se llevarán algún dinerito a casa. Así que sin más, vamos a presentar a las tres familias que hoy concursan con nosotros. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Las gafas, me voy a venir aquí con estas mujeres tan guapísimas. ¡Ay, somos todas mujeres! Sí, mujeres al poder. ¡Qué pena que no haya venido ningún hombre! Con la alegría que me dan a mí un buen paquetón aquí entre nosotras, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí. A ustedes también. Bueno, ¿ustedes tienen ahí un señor que estamos apañados? No sé... ¡Ah, que es suyo! Entonces usted pues mire para otro lado. Bueno, aquí estamos con la familia que viene de Sariñena. De Huesca, sí. De Huesca. Huesca, ¿no? Huesca. Muy bien. Sariñena. Familia Esteban Otto. Creo que las gafas las tengo. Esperarse un momentito, ven, que tu jersey me va a servir muy bien. Que no se entere Paquita, que me echará la bronca. Paquita, mira para otro lado. Pero esto no se nota, ¿ves? Mira que ideal. Nada. Ahora está peor. No, está bien. Estaba limpio. Familia Esteban Otto, Sariñena. Sandra, que tiene 43 años, todavía se puede decir. Sí. Ingrid, que tiene 23. Y Concha, que tiene... 70. 25. No, 70. Muy bien. Pues está usted divinamente. Gracias, hija mía. El martes cumple usted... 70 años. Por felicidades. Gracias. Y no me diga de usted. Cumples 70 años. Pues ya está. Y que Dios se los bendiga. Bueno, gracias. Ellos vienen de Huesca, vienen a cantar, a bailar, a pasárselo bien. Si se gana... Bien. Y si no se gana, pues ya habéis estado. Exactamente. Pues bienvenidos y muchísimas gracias. Me imagino que es tu madre... Sí. Y tú eres madre... De ella. De ella. Y tú ya los tendrás. No, deja, 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 deja. No, no. Sevilla. Como siempre digo, Sevilla tiene un color especial. Correcto. Bueno, como todas las ciudades de España. Lo que pasa es que, bueno, a Sevilla tuvo la gran suerte que le hicieron además una canción. ¿Vale? Bueno, pues somos Felina, 37 años, que está aquí, Concepción y María Ángeles. ¿Qué sois? Ella es mi sobrina y mi hija. Es decir, que sois primas hermanas. Sí. Que es hija de un hermano o de una hermana. De un primo hermano. Ah, entonces es sobrina segunda. Ahí está. Pero estábamos criados juntos. Sí, ¿no? No revueltos, pero sí juntos. Bueno, bueno. Y venís con fuerza para cantar y para bailar. Sí, por supuesto. Pues nada, ya sabéis. A jugar y que gane el mejor. Y bienvenidas. Almanza. Albacete. Eso es. Buena tierra. Isabel, 40 años. Mira que bien veo sin gafas. Pero con ellas veo mejor. Isabel, 40 años, rosa 35 y nieves unos cuantos. Unos cuantos, eso digo yo. A ver, a ver, a ver, porque esto me encanta. Esto, verás. Esto me encanta. Rosa. ¿Es nuera? No. No. ¿Quién es la suegra? Yo. Se ve. No me asombran. Tú eres la suegra de Isa. Yo soy la suegra de Isa. Tú eres su suegra. Sí. ¿Y tú qué eres? La hermana de Isa. La hermana, que eres la hermana de la nuera de la suegra. Eso. Muy bien, muy bien. Pero miren que ustedes, para que vean ustedes, que hay suegras y suegras. Muy bien, muy bien. Sora Molona. ¿No? Y nueras y nueras. Y hermana de la nuera. Y nuera. ¿Qué quiere decirse? Que en esta familia no valen los chistes estos de la suegra. Nada. Que no, que no, que no. Para nada. La suegra es como otra madre. Otra madre más. Pues claro. Pues no sabéis la alegría que me da. Para que veáis, no le tengáis miedo a la suegra. Que la suegra, hay de todo tipo de suegras. Hay buenas, malas. Yo la verdad es que he tenido suegras muy buenas. Muy buenas. Son ex-suegras. Bueno, pero han sido buenas. Han sido buenas. Pero espero que nunca tengas que decir esa palabra. Que te dure muchos años tu matrimonio, tu hermana y tu suegra también. Pues bienvenidos al Bacete. Bueno, pues vamos a la primera prueba que se llama Vienen por todos los lados. Vienen por todos los lados. Es muy fácil. Vosotros vais a ver una palabra en pantalla. Si sabéis qué canción es con la primera palabra, le dais al pulsador. Hasta que no se encienda el aro que tenéis de cada color, no le podéis dar. ¿Vale? Lo dicho. Veis una palabra. Si sabéis cuál es la canción, pum, le dais. Falláis. Os quedáis un turno sin jugar. Es decir, que aunque salga la siguiente palabra y creáis que ya sabéis la canción, no le podréis dar hasta la siguiente. Está en juego exactamente 10 puntos. Porque vamos a jugar 10 frases de 10 canciones diferentes. ¿Estamos? Sí, estamos. ¿Estáis preparadas? Adelante. Sí, sí. Si no me ha dado ni tiempo decir la palabra. Bueno, vosotros la veis aquí detrás, claro. Gordas. Ellos las prefieren. Muy, muy gordas, 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 súper gordas, gordas, gordas y apretas. ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Me podéis hacer otra vez? ¿Seríais tan amables de hacerme el gorgorito? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Anécdota! ¡Anécdota, sí! ¡Correcto! Ellos las prefieren muy, muy gordas, 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 súper gordas, gordas, gordas y apretas. Ellos las prefieren muy, muy gordas, 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 súper gordas, gordas y apretas. Muy bien, pues punto para vuestro marcador. Y seguimos con otra canción ya. Pero vamos, unas máquinas, ¿eh, chicas? Déjale. No sé si irme a mi casa. Que os pongan las frases. Vosotros le dais cuando queráis. No sé si os dais armonía. Cantando. Desde que llegaste salvo vivo llorando. ¡Hey! Vivo cantando. ¡Hey! Vivo soñando. No, 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 no. Hasta cuando no he cansado de estar junto a mí. ¿Salomé? No, ya. No me acordaba quién era. Desde que llegaste... ¿Tenéis que relajaros un poquito? No es correcto. La intención era buena, pero no es correcto. Seguimos. ¿Sabéis que ahora no podéis jugar? No, no, no. Solamente un turno. Seguimos. Cantando. Sueña cantando. Sueña cantando. Familia Rosa. Es esa la que han cantado ellos. Claro, pero no han cantado así. Sí, era la misma. Desde que llegaste solo vivo yo. Esa es la que acababa de cantar. No me da cuenta. Aquí tú, compañera. No pasa nada. Pues nada. No es. Os quedáis ahora vosotras un turno sin jugar. Ya vosotros podríais jugar. Seguimos con otra palabra. Canta, sueña, cantando, vive. Canta, sueña, cantando, vive soñando. Ven, canta, sueña, cantando, vive soñando. Esta es la última palabra de la frase. Canta, sueña, cantando, vive soñando el nuevo azul. Es que los hombres volverán a ser hermanos. Correctísimo. Escucha, hermanos, la canción de la alegría. El canto alegre, el que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña, cantando, vive soñando el nuevo sol. Gracias. Qué maravilla si eso se llevara a la realidad y todos fuéramos hermanos, no existieran las fronteras y todos nos lleváramos como lo que somos, seres únicos, seres especiales y seres humanos de corazón, con un corazón que late y que palpita. Pues correcto. Punto para el marcador azul. Tranquila, te quedan todavía. Vamos allá. Siguiente. Yo. Yo seré el viento que va, navegaré en tu oscuridad. ¿Será correcto? Hombre, sería un milagro. Pues no es correcto. No es correcto. Qué bonita canción de Miguel Bosé, pero en esta ocasión no era. Seguimos. Turno sin jugar. Yo, camino yo. O yo camino. O camino yo me. El camino yo me. Volando voy. Volando vengo. Volando voy. Volando vengo. Por el camino yo me detengo. ¡Correcto! punto que se sube a vuestro marcador y seguimos jugando frase digo palabra perdón vivir que vivir hay que vivir hay que soñar vivir a la 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 no es muy bonita canción la habéis bailado muy bien la habéis cantado mejor pero no es correcto os tenéis que esperar un turno ya lo sabéis y seguimos con otra palabra que vivir por porque porque vivir por porque hay que vivir porque vivir porque hay porque vivir siempre hay porque vivir porque soñar siempre hay porque vivir porque soñar quien la canta como es el estribillo la vida así que igual correcto que bonita que bonita canción de julio iglesias punto para el marcador amarillo no no ya no fuera de mí ya no ya no ya no quiero tu querer de mi mente te he borrado te borrado ya no quiero besar tus labios punto para la familia amarilla porque ya desde ahora ya sabéis que soy familia azul familia amarilla y familia rosa de vez en cuando os diré los nombres si es que los leo desde aquí seguimos jugando que todavía quedan frases de canción sueño eso es lo que yo tengo que sueño que sueño con tiempo que sueño con a ver a ver a ver hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama noelia correcto y solo sé que se llama noelia hace tiempo que vivo por ella punto para la familia rosa ahí lo tenéis en el marcador mira qué bonitos los tres patitos porque en este caso no serían dos serían tres patitos dos puntos que tenéis cada familia seguimos jugando grano hoy voy a ir al grano te voy a meter hermano porque basta ya de tantas tonterías tenemos ya me he plantado a ver cántame más de ese tema a ver que me ha gustado uch cántame te voy a meter hermano estoy por ti estoy por ti estoy por ti por favor yo quiero que le den un aplauso tremendo porque con la palabra grano que acertéis un tema a la primera me parece que se merece un aplauso ¡Vamos! 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 punto puntazo para familia rosa qué barbaridad y además qué bonita canción para mandársela por whatsapp a alguien vamos al grano te voy a vete hermano vamos a dejarnos ya de tonterías que esto es lo que hay chaval está bien me la voy a apuntar no vayáis a creer seguimos jugando viva viva la vida viva victoria afrodita viva la vida viva victoria leo para atrás hombre ni la conoce ni la conoce afrodita fantástica canción tú te ha quedado muerta correcto ustedes la sabían y ustedes tampoco y yo muchísimo menos aplausos bueno yo no digo nada que salga la que quiera palabrita donde donde quiera donde quiera que estés donde quiera que estés que sepas que es total el haberte conocido niño no olvidaré las esta no es correcta pero bueno ahí ahí se dará la gente cuenta de que sois humanas hombre vale de que no sois discos andantes sino que sois humanas tenéis que quedaros un turno sin jugar siguiente palabra contigo donde quiera contigo donde quiera que ya podrías jugar van contigo donde quiera que están entre mirada y en tu forma de mirar Karina correcto punto para la familia rosa queda una canción y os podéis apuntar el punto cualquiera de las tres familias vale ahí está la primera palabra entre mira me he quedado con la lengua encima del paladar para decir retorcerá así una dos y tres sufre mamón devuélveme a mi chica o te reto serás entre polvos pica pica correcto punto para el marcador de la familia amarilla y voy a hacer un recuento de puntos dos puntos la familia azul cuatro puntos la familia amarilla y cuatro puntos la familia rosa un aplauso por favor para estas nueve mujeres bueno y ahora vamos a ir a una bonita prueba aquí veréis tres micrófonos que están en el suelo pero ahora se levantarán y tendréis que pasar chicas a este maravilloso salón cuando queráis muy bien poneros ahí familia rosa delante de su micro familia amarilla y familia azul bueno esta prueba se llama palabras que cantan y que son las palabras que cantan pues las palabras que cantan quiere decir que vais a tener una canción ahí donde va a parecer que esas palabras son las correctas pero no lo son tienen la misma medida incluso pueden parecer que son de la canción pero os aseguro que no lo son van a salir tres canciones que tendréis que elegir quien canta la primera quien canta la segunda quien canta la tercera de los miembros de vuestra familia cuando en la pantalla veáis que sale el color rosa pues tiene que cantar el rosa lógicamente el amarillo el amarillo y el azul y el azul y cuando salgan los tres semáforos los tres colores juntos pues quiere decir que cantemos todos aquí podéis ganar seis puntos como procurando acertar y que los micrófonos no se bajen porque a medida que vayáis cometiendo errores los micrófonos irán bajando y podéis terminar en el suelo exactamente aparte de que haréis una buena gimnasia pero podéis terminar completamente en el suelo listo vais a ver las canciones ahí estando contigo de marisol pongamos que hablo de madrid de joaquín sabina y maquillaje de mecano aunque no sé si este pongamos que hablo de madrid es la que cantaba mi hermano seguramente será esa pero bueno tenéis que cantarla vosotros ojalá pudiera estar aquí para cantarla pero no la tenéis que cantar vosotros bueno pues decir quién canta la primera quién canta la segunda y quién canta la tercera la primera que más antigua la primera que más alto el micrófono claro tú sí que eres lista di que sí no está por la edad se saben las cositas hombre claro yo te digo aunque tengo que cantar de vosotras o venga también sí pero llegas llegas levanta un poquito la cabeza y ya está ¿estáis listas? cuando queráis estando contigo de marisol tengo collares de estrellas y tengo la luna y el sol y la luz de tu salada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón rosa tengo las lumes del cielo y tengo las olas del mar y si tengo tu cariño y si tengo tu cariño ya no quiero nada más estando contigo 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 de pronto me siento me siento feliz y cuando te miro te miro te miro contigo del mundo y de mí maravilloso es tenerte así estando contigo contigo me siento feliz poropopo rosa cuando es me siento alta del sol y los morros de la nieve y los copos de la nieve me parecen de color apunta cuando el saludo termina y todo empieza a nublar mi camino se acochina mi camino se ilumina cuando vemos a mí 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 es que desea así estando contigo 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 me siento feliz bueno bueno ninguna de las tres espérese que se la pongo que de esto se me da a mí muy bien agontar aquí un momentito sin leer toma traiga usted para acá que yo se la pongo levántese usted la camisa que se le vea la buenísima ya está usted lista bueno hay casi un empate pero faltan dos canciones más ¿vale? el azul y el verde están más o menos vosotros sois los que estáis más bajitas pero bueno como faltan dos canciones más ahora no se sabe lo que puede pasar pongamos que hablo de Madrid de Joaquín Sabina ¿a quién le toca cantar? pues tenéis que coger la postura de los micros pero yo lo siento por vosotras chicas como la que está en la iglesia a rezar ¿preparadas? pongamos que hablo de Madrid allá donde caminan los caminos donde el sol no puede concebir azul allá donde progresa el fugitivo pongamos que hablo de Madrid amarillo las niñas ya no pueden ser princesas y a los chicos y a los chicos les da por perseguir el mar lejos de un vaso de ginebra pongamos que hablo de Madrid ni moveros ni moveros no moveros no moveros por favor no moveros quedaros como estabais cada una por favor no se puede hacer una foto fija mirar que tres mujeres tan guapas y cada una en una postura diferente super sexy las tres pero lo habéis hecho fatal Sabina no es de nosotros ahora como monas estáis monísimas ya os podéis levantar pero puntos no dan levantaros bueno pues chicas aprender de vuestra familia coger una postura sexy bonita y juvenil pero cerca de los micrófonos y a ver si en esta canción de maquillaje por lo menos se quedan así que habría casi casi un empate ¿vale? adelante adelante no me mires no me mires no me no me no me no me mires déjalo ya que no me poste el maquillaje y tengo la imagen demasiado vulgar para que te pueda gustar no me mires no me mires no me no me no me me ¡Uh! Mírate y mírate, no me mires, 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 déjalo ya. Que no me ensojes de estar aquí, iré de la rosa demasiado normal, que te vas a regrindar. Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar. Que me gusta la risa, que te vas a alucinar. Estás muy sexy, estás casi como Sabrina. Ha habido un momento que digo, verás tú, verás tú, ponte bien, ponte bien la pegatina. Ponte bien la pegatina. Que se ha salido hasta la pegatina. Levantarse. Para arriba. Están mirando arriba a ver porque parece ser que la familia azul ha tenido un pequeñito fallo, por lo tanto ese micrófono azul tendrá que bajar un tramito. Ahí. Y si la vista no me falla desde aquí, me parece que los ganadores son dos, la familia amarilla y la familia azul. Por lo tanto esos seis puntos se reparten entre vosotras dos, tres para la familia amarilla y tres para la familia azul. Y la familia rosa no importa, ya ganaré más puntos. A los anfiles. Vamos, chicas, a vuestros marcadores. Y ahora vamos con una prueba que se llama está cantando. La prueba consiste en lo siguiente. Yo os voy a hacer diez preguntas, por supuesto sobre música, y me las tendríais que contestar dándole a ese pulsador. ¿Vale? Quien la sepa, le da. Si no la sabéis, pues habrá rebote y el punto se lo llevará a la persona que lo acierte. Vamos a jugar diez preguntas. Os podéis llevar diez puntos. ¿Vale? No podéis mirar atrás porque las preguntas saldrán en mi pantalla, no en las vuestras. Así que atentas. Yo voy a intentar decirlas con la mayor tranquilidad y con la mayor vocalización para que sepáis muy bien de qué se está hablando. ¿Preparadas? Venga. Primera pregunta. Según sus canciones, ¿qué cantante fue minero, pobre presidiario y cocinero, cocinero? Amarilla. Antonio Molina. ¡Correcto! Soy un pobre presidiario, soy un pobre pareño, vengo pronto a devolar. Soy un hombre que se muere porque ya nadie me quiere y nadie me va a pelar. Pues punto para vuestro marcador. Seguimos con una preguntita más. ¿A qué dulces le dedicaron una rumba a los amayas? Caramelos, 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 quiero caramelo. Caramelos, 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 quiero caramelo. ¡Correcto! Caramelos, 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 quiero caramelo. Caramelos, 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 quiero caramelo. Caramelos, 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 caramelos... Correcto. Punto para vuestro marcador. Seguimos con las preguntas. a qué boy band británica perteneció robbie william rosa backstreet boys no no rebote new kiss on the block no es correcto rebote por dios teida quien teigra de la de la deletreo de la que está de blanca andalucía correcto sí correctísimo sí señor punto para el marcador de las familias amarillas siguiente pregunta al ritmo de quien apatrullaba la ciudad torrente familia azul el fari apatrullando la ciudad apatrullando la ciudad por el noche por la noche apatrulla la ciudad vieja rhiz ¿Sabéis cómo se llama el director, el productor, el actor de Torrente? Santiago Segura. ¿Y sabéis que es un fan acérrimo del Fari, no? Que por eso lo metió en su película. Bueno, pues punto para vosotros y seguimos. Otra preguntita más. ¿Qué artista francesa popularizó la canción La Vie en Rose? Edith Tiaf. Cántamela, a ver si es verdad. La Vie en Rose, la historia de un amor que pudo comprender la zona de la vida. ¡Correcto! Punto para vuestro marcador, el gorrión de Francia. Así la llamaban. Una mujer con una vida muy difícil, pero con una voz prodigiosa. Siguiente pregunta. ¿Cuántos hermanos acompañaban a Michael Jackson en su grupo musical? Es cuatro y él cinco. Cuatro hermanos. ¡Correcto! Punto para la familia azul. Seguimos con más preguntas. ¿Qué cantante era famosa por hacer chiviritas? Chiribitas, perdón. Chiribitas con los ojos. Repito. Ah, pues no ha hecho falta repetir. Antoñita Moreno. No es rebote. Que lo va a reventar. Rilo. Marius Mita Díaz. ¡Correcto! Si vas a París, papá, cuidado con los apaches. Si enjuérga de taxi vas, procura salvar los apaches. Si vas a París, papá, no comas foie gras de pato. Ni vayas al cabaret. Si quieres pasar el rato, te irás a notar y a mí me voy a encabir. Tú me comprarás. ¿Algunas de vosotras se van a hacer chiribitas con los ojos? Que en realidad no son chiribitas. Es que le daba la vuelta al ojotero. La vuelta rápida. Maruja lo hacía y además lo hacía bien. Lo hacía yo, no sé hacerlo tampoco. Sí. Además no quiero hacerlo mucho, no me vaya a marear. Sí. Bueno, pues punto para el marcador de la familia azul. Volvemos en cinco minutos. Tres eran tres, las hijas de Elena y ninguna era buena. El nombre con... Perdón. ¿Qué nombre artístico utilizaba María de los Ángeles de las Heras Ortiz? No, no. Rocío Durcal. ¿Qué canción se sabe usted de Rocío? Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. ¡Correcto! Y es que me encuentras tú y casi nada, que yo no sé vivir si tú me faltas. Y es que no hay nada que pueda separarnos y tú sabes por qué. Yo me quedo así cada vez que la escucho porque tengo que confesar que Rocío Durcal, Marieta, para los que lo hemos conocido muy a fondo, es, después de Lola Flores, la artista que más me ha gustado. Y lo tengo que decir a boca llena. La jurado también me gustaba mucho, pero Rocío Durcal creo que tenía una voz muy especial y la verdad es que la echamos muchísimo de menos. ¡Punto para el marcador azul! Y seguimos. Indio, vaquero, policía, obrero y militar. ¿Cuál es el Villas People que falta? ¿Os acordáis? ¿Familia Rosa? El roquero. O no sé cómo llamarlo. Tenía chaleco de cuero. Indio, vaquero, policía, obrero y militar. Tenía chaleco de cuero, patillas grandes. Piensa, piensa. Pantalón de piel. ¿De qué iba vestido ese? ¿De motero? No, no sé. ¿Motero? 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 Tenía gorra. ¿Es decir que llevaba una moto? No sé si llevaba moto. Pero tú dices que era motero. ¡Correcto! ¡Oh! Queda solamente una. Voy a subirles un punto a la familia Rosa. Y última pregunta de esta prueba tan bonita. Venga. Según Cristina y los stops, ¿qué tres cosas hay en la vida? ¿Amarilla? Salud, dinero y amor. ¡Correcto! ¿Qué tres cosas hay en la vida? Salud, dinero y amor. Y el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. El que tenga un amor, que lo pide, que lo pide. Me encanta, Juanjo, porque a este paso te voy a quitar el puesto. ¡Aplaudir! ¿Eh? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Juanjo es nuestro regidor. Está ahí un aplauso para él, que se lo merece. Vale, pues ¿quién había acertado las amarillas? Punto para las amarillas. Y vamos a pasar a una preciosísima prueba. que se llama A dar la nota. Chicas, para esta prueba me voy a poner aquí abajo para que me veáis bien. ¿Vale? Porque es muy fácil. Nos vamos a reír mucho. Y podéis ganar hasta 15 puntos. ¿Vale? La prueba se trata de lo siguiente. Uno de los miembros de vuestra familia va a tener, los que vosotros elijáis, va a tener que salir aquí a tararear. Tendréis que tararear. Que no tareareareis. Tareareareis. No hay manera de que yo diga esta palabra. Hay palabras que no puedo decir en mi vida y una de ellas en mi vida es esta. Tareareareis. Bueno, pues tendréis que tarareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareare Rápido paséis, pues más puntos os podéis llevar. Hasta 15 puntos. Vais a tener un minuto y 30 segundos de tiempo. Pero hay un hándicap para tararear estas bonitas canciones. A cada familia le tocará uno. Y vamos a empezar ya, para no perder más tiempo, con los que menos puntos tienen. La familia... ¿Cuál es? Rosa. Veniros para acá que os vaya a cantar. Ahí te van a salir unas canciones. Pero antes te va a salir el hándicap. No me lo pongas muy difícil. ¿Yo? Pero si yo no sé ni qué canciones son, ni qué hándicap. Si yo nada más que hago leer y hablar. Vamos a verla. Leer y hablar. Yo no sé nada. A ver qué hándicap te toca. Fuá. 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 O foye. No, fuá suena mejor. O foye. Fuá suena mejor. O eifo. Porque si dices muchas veces... Fuá. 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 Van a pensar lo que no es. Perdona, que piensen lo que tiene que ser. Qué homo que eso que no es. Qué homo que eso que no es. Eso siempre tiene un buen sitio. Vamos a ver. Fuá. Vamos a decir fuá. Por si hay niños despiertos. Los niños saben más que todos nosotros juntos ya. Fuá. 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 Y no volvió. Ja, 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 ja. Tienes un minuto... A ver. Fuá, fuá, fuá. Fuá, fuá, fuá. Fuá. Fuá, hombre. Fuá de toda la vida. Tienes un minuto y 30 segundos para que tu familia, tu suegra y tu hermana... Su suegra. Y mi suegra. Eso, tu hermana y su suegra y la suegra de tu hermana adivinen las canciones. Te digo tiempo cuando tú me digas. Estés preparada. Ya está. Pues ponte un poquito más para adelante. Yo me voy a venir aquí a tu vera, pero para no molestarte, ponte ahí. Ahí estoy bien. Tiempo. Fuá, 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 fuá. Fuá, 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 fuá. Fuá, 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 fuá. Fuá, 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 fuá. Fuá, 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 fuá. Correcto. No hace falta que le deis al pulsador ahora. Fuá, 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 fuá. Fuá, 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 fuá Es que no me acordé del nombre. Pasa. Sexo, honera. Morriquito como tú. Correcto. Tengo una debilidad. Correcto. 80 días son. Correcto. La Lola y Lola. All my love is. Correcto. Pasa, pasa, pasa. Pasa, que te queda el seis. Aire. Correcto. Yo espero no haceros daño con los tarjetones estos que os doy. Pero es que os doy porque veo que os centráis en una y que no hay manera, entonces... Toma, toma. Pasa. Bueno, pues vuelve a tu atril. Habéis acertado seis canciones, por lo tanto, seis puntos que se van a vuestro marcador. Familia full. Ya sabes cuál es la temática. El hándicap es este. Harl. De toda la vida. Harl. No, chiquito. Harl. Harl. Pero tampoco, si tú hazlo como tú lo veas, mejor, más fácil. Harl. Que te ayuda la mano de Harl, pues lo haces. Que no te ayuda, pues no lo hagas. Harl. Ponte ahí. Me voy a poner aquí arriba, para no molestarte, pero de aquí me llega. ¿Cuando quieras? Tiempo. Harl, jar, 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 jar. Harl, Harl. Harl, 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 harl. Harl, 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 harl. Partnersas compraría. Correcto, vamos. Harl, harl, harl. Harl, harl, harl. ¿Volando hoy? Correcto. Harl, 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 harl. Polbar под 순च мясo матери. Correcto. Cap. No es amor No es amor Lo que tú sientas Obsesión Correcto Hola Va a ser Hola Por con pasa 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 Correcto ¡Jol, jol, jol, mayonera! ¡Correcto! Muy bien, ponte ahí con tu familia. Habéis acertado ocho canciones, por lo tanto, ocho puntos que se suben por este marcado. Te toca, corazón. Ya sabes, te van a poner ahí un hándicap, ¿eh? Y hazlo lo mejor que puedas. No creo que sea peor que el har, este y el foie. Es posible, es posible. A ver qué te toca. ¡Niam! Mira qué bonito. Har, foie, ñam. Todo viene de lo mismo. Claro, bueno, o casi todo. ¡Yam, ñam, 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 ñam! Dilo, dilo, dilo. Perfecto. Atentas, ya sabes, en cuanto que veas que te atrancas o que se atrancan ellas, pasa. Y si no ya estaré yo aquí. Vale, dame ahí. Venga, aquí no se libra nadie de mis tarjetazos. ¿Preparada? Sí. ¡Tiempo! Ah, que tal es la mentira. ¡Correcto! Pasa. Paso. Pasa. ¿Dónde vas? No, no, no. Paso. Pasa. Sí, por eso. ¡Nam, niam, 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 niam! ¡Dos extrañosos! ¡Correcto! Paso. Pasa. ¡Correcto! ¡Paso! ¡Pasa! ¡Nam, niam, 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 niam! ¡We endiamo всех! ¡Correcto! ¡Nam, niam, 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 niam! ¡Nam, niam, 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 niam! Lloraré las penas del reino corazón. Pasa. Pasa. Paso. Pasa. Como quisiera. Correcto. Paso. Pasa. Pasa. Paso. Pasa. 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 Corre. Tiempo. Era corazón de melón. Corazón de melón de melón de melón de melón. Bueno, bueno. Cariño mío, lo has hecho muy bien. Aunque ellas no lo hayan acertado, pero no ha sido un problema tuyo. Ahora te arreglas con ellas y te peleas si quieres. Se le dan a todas. Habéis acertado seis. Por lo tanto, seis puntos que se suben en el marcador amarillo. A tu sitio. Voy a hacer un recuento de marcadores. La familia azul tiene 18 puntos. La familia amarilla 17. Y la familia rosa 11 puntazos. Y ahora, seguidamente, que podéis seguir ganando puntos, nos vamos a ir a los bonitos micrófonos. Cuando queráis, chicas. Al salón. Esta prueba se llama No te quedes en blanco. Bueno, esta bonita prueba consiste en lo mismo que antes. Vais a ver tres canciones. Tendréis que repartiroslas entre vosotras. La que cante la primera, la segunda, la tercera. Y lo que quiere decir es que aquí va a haber unos huecos. Vais a empezar a cantar la canción y vais a ver que os quedáis de momento, pues eso, en blanco. No os quedéis en blanco. Rellenarla con la palabra correcta, si es posible, porque así no bajarán los micrófonos. Estas son las tres canciones que os vamos a poner. Dime, de vez, mi gran noche de Rafael y bailar pegados de Sergio Dalma, con el que tuve el gusto, además, de cantarla en un programa de televisión hace años. ¿Lo tenéis claro? Bueno, pues un pasito adelante los que vayan a cantar la primera, que es Dime, de vez. Y ya sabéis, chicas, suerte, si ganáis, son seis puntos, si hay empate, como anteriormente, pues se repartirán. ¿Vale? ¿Preparadas? ¡Adelante, vez! ¡Azul! Mar en calma en un atardecer y todo vuelve a ser como era entonces, vuelvo con la luna entre mis pies, dibujando sin querer tu nombre. ¡Rosa! Mar en calma en un atardecer y todo vuelve a ser como era entonces, vuelvo con la luna entre mis pies, dibujando sin querer. Por mis recuerdos, yo vuelvo y no pierdo la fe. Dime, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo te puedo tener? En mi vida vamos a mirar el ayer y a comenzar otra vez. Si me tiras, dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener en mi vida. Me han contado cuando tú no estás y te sientes mal. No permitas que el orgullo sea quien elida. Por los dos, porque tú sabes que te quiero, si todo lo que dije no es verdad. Deja tus miedos y piensa si quieres volver a intentar. Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener en mi vida. Vamos a olvidar el año y a comenzar otra vez. Sin pedir el dinero. ¡Muy bien! Pero no es bueno. Por lo tanto, tendrá que bajar un tramito el micrófono. Pero mejor para ti, porque así la cantas ahora mucho mejor alto a tu, ¿no? Bueno, pero era así, gracias a Dios, mira, se ve y así no hay trampa ni cartón. Todos tenéis derecho a ganar y todos tenéis derecho también a que si hay errores, pues se subsanen. Anda, con dos pares, se subsanen. Chicas, ¿preparadas? Ya. Mi gran noche de Rafael. Parece que voy a disparar en vez de cantar. Me cago en la más. ¡Venga! ¡Adelante! ¡Hoy para mí es un día especial! Hoy saldré por la noche. ¡Muy bien! Podré vivir lo que el mundo no da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luz. y acariciar y rezar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar le a su cerebro y al sabrá algo que no conoce. La, 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 la. La, 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 la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles y por las calles. Descubriré que el amor es igual cuando todo está oscuro. Y sin hablar, no hay tropecia que la haga buscar otra puerta. Que se abrirá con mi corazón cuando ella se acerque. Que pasará, que misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Muy bien, muy bien. La verdad es que lo habéis hecho muy bien. Tú te has quedado donde estabas. La familia amarilla ha bajado un poquito y la familia azul también. Pero bueno, falta bailar pegados. Una canción maravillosa de Sergio Dalma. Y cantantes a los micros y hacer gimnasia. Porque se los han dejado en una postura que pa' qué quiero más. Venga, culitos fuera. Manos en las rodillas. Y la boca cerca del micro. Venga, bailar pegados. Adelante. Amarillo. Amarillo. Adelante. Yo en el polo. Bailar pegados es bailar. Igual que baila el mar. lub arrested. Por los delfines. ¡Ajul! Corazón con corazón, en un solo salón, dos bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Nuestra bailada va a sonar, vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar, es bailar. ¡Bailar pegados es bailar! ¡Bailar pegados es bailar! Volvemos en dos minutos. ¡Bailar pegados es bailar! Voy a hacer un recuentito, por si la gente acaba de poner la tele ahora, pues para que sepan cómo van sus familias. La familia azul, 24 puntos. La familia amarilla, 17. Y la familia rosa, 11 puntos. Y ahora vamos a un bonito, a una bonita prueba que se llama Toma Temazo. Vamos a ver, esta prueba va pues muy fácil. Yo os voy a poner un tema y vosotros me tendréis que decir cosas. Por ejemplo, yo os digo, canciones de Rafael, ¿cuál serían? Escándalo. Escándalo, la noche, quién sabe nadie, yo soy aquel, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Podéis ganar 5 puntos en cada ronda porque son dos rondas. Vais a responder por turnos. Vamos a empezar por vosotros y así luego los amarillos y luego los azules porque vosotros lleváis más ventaja. Que falláis, que os quedáis en blanco, que no la sabéis, que no es el tema de lo que estamos, pues os quedaríais ilaminada y ganaría la familia que se quedase en pie. Es decir, la familia que no haya fallado. Bueno, pues os voy a dar el primer temita. Me tenéis que decir canciones interpretadas por Alaska. Pues tenéis 20 segundos para que penséis y sepáis un poco. Puede ser Alaska sola, Alaska y Fangoria, Los Pegamoides, ¿vale? Cualquiera que haya cantado Alaska, no conmigo, sino o sola o con sus grupos, ¿vale? Es un poquito más extenso. Más o menos, 6, 5, 4... Tiempo. Bueno, pues empezamos por la familia Rosa. Dale. Bailando. ¿Cómo era? Bailando. La tenéis que cantar. Me pasó el día bailando, las hosteleras jubilando. Correcto. A quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga. Correcto. Familia Azul. Sin dudar, quiero encontrar, ir a buscar, un hombre de verdad. Correcto. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin, sé que te arrepentirás. Correcto. Mi novio es un zombi, es un muerto viviente que va a ver el otro. Correcto. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¡Vamos todos! El culpable, hoy lo fui yo. Mi chulina, si hermano. Correcto. ¿Familia Rosa? Espera. Venga, piensa, que ya nos pasa el tiempo. Venga. Terror en el hipermercado, furor en el ultramarino. Mi chico ha desaparecido. Correcto. Oiga usted, no se ría de la bruja avería. Correcto. Quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Correcto. Rosa. Vento en el infierno, se apete a la resolución de este corazón. La nascinación del tercero. Correcto. Amarillos. Amarillas. Nos vamos ya. Venga, nos vamos a ir por la puerta grande, venga. Es la bola de cristal. Es la bola de cristal. Mira la pantalla y es como el cine. Es correcta. Seguimos con la familia azul. Pirlas ensangrentadas. ¡Noches! Correcto. Familia Rosa. Una esfera, un cuadrado, un polígono en el final. Polimetría, polisentimental. Correcto. ¿Familia alguna? Paso. Paso. Familia Amarilla. Paso. Paso. Es que somos mujeres de palabra, nos vamos y nos vamos las primeras. Vosotros cuando decís os vais. Que nos vamos. Si yo digo que me voy, me voy. Pues no queréis pensar. Ahora sí os vais, de verdad. Bueno, pues nada, eliminadas de esta primera ronda, seguimos con la familia azul. Es que no sé si la han cantado. Mi novio es un zombi. La acaban de cantar. Por lo tanto, los cinco puntos de esta primera ronda van para la familia rosa. Aplausos. 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 Volvéis a jugar otra vez. Y ahora el tema es noche. Me tenéis que cantar, cantar canciones con la palabra noche. Pueden ser noches varias o solamente una noche. Puede ser. El tiempo me parece que está llegando a su finiquito. ¡Tiempo! No podéis pensar más. Familia Rosa. Noche de ronda. Qué triste pasas. Qué triste cruzas. Por mi balcón. Olé. ¡Correcto! ¡Familia Amarilla! Hoy para mí será un día especial. Hoy será una noche. ¡Correcto! Noches de bohemia y de ilusión. Yo no me doy a la razón. Tú cómo te olvidaste el beso. ¡Correcto! ¡Familia Rosa! La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel. Da igual, da igual. Hay una letra pornográfica por ahí diciendo eso. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Familia Amarilla! Y de las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de hoy. ¡Hijo de la luna! ¡Correcto! ¡Familia Azul! Y desde tu ventana, son más bonitas las noches. Tú eres mi cenicienta y todas las estrellas son de colores. ¡Olé! ¡Correcto! ¡Familia Rosa! Lo nuestro duro. Lo que duran los huesos de hielo en un unión de rock. 19 días y 500 noches. ¡Correctísimo! ¡Familia Amarilla! La noche llegó, la noche llegó, porque la montaña se ha llevado al sol. ¡Olé! ¡Correcto! ¡Familia Pul! Cae la noche y amanece París. ¡Correcto! ¡Familia Rosa! ¡Familia Rosa! ¡Nos podemos llevar así hasta mañana, eh! Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. ¡Correcto! Yo me voy a acostar aquí directamente, porque esto va pa' largo. ¡Venga! ¡Familia Amarilla! Es el sol en amar. ¿Veis? ¡Aquí seguimos! Que abandona por la noche la banda. ¡Correcto! Tampollillo. Shhhh. Y por la noche te busco a la salida del trabajo. Confío que con mi abrazo, ¿no? Por poco puedo darte de pa' de... ¿Quién canta eso? Tu novio. Melendi, sí señor, correcto, me voy a acostar otra vez. Familia Rosa, estas chicas son inacabables. Y ahora estoy aquí sentado en un viejo Cadiz, la segunda mano, esta noche a la luz mi ciudad. Algo así. Dice la noche, yo creo. Sí, lo dice. ¿Tú crees que dice noche? Sí. ¿Sí? Con la rubia que viene a probar el asiento de atrás. El asiento de atrás. Por la noche. Me están diciendo que no es correcto porque no nombro la palabra noche, dice junto al mervellez mi ciudad. Bueno, os quedáis eliminadas en esta ronda, pero ellas siguen. Vamos, señoras. Noche sin luna, río sin agua, flor sin olor. Olé. Siga. Todo es mentira, todo es quimera, todo es delirio de mi dolor. Olé. Marifé de Triana, ¿no? Olé. ¡Correcto! Familia azul. Vamos, José, me tira pa'l coche, porque esta noche no la comemos, y al pasar por tu calle ahí estabas tú esperando en la parada del alcorro. ¡Correcto, familia amarilla! ¿Que me quedo sin nada? Calla, calla. Noche. Noche, noche. Noche, noche. Noche que me vea la mojana. No, 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 no. A ver, chicas, porque tenéis, ahora ya sí, tenéis que deliberar tres, dos... Haber cogido la retaíla de sevillana, mujer, que había dos mil quinientas, y las coplas que te eran de noche. ¿Las coplas? Él vino en un barco de noche. Él se fue en un barco de noche. Tú me quieres de noche. A tu vera de noche. Pena, penita, pena, de noche también. Qué verdad. Yo no sé qué estaban pensando, pero de luego escribían de noche. Eso está claro. ¿Pena, penita, pena? Bueno, pues los cinco puntos de esta segunda ronda se van para la familia azul. Os juro que yo pensaba que me quedaba aquí a dormir ya directamente, iba a pedir ya mi manzanillita, mi té, le digo ellas que canten. Toda la noche. Toda la noche, nunca mejor dicho. Bueno, chicas, voy a hacer un recuento, ¿vale? 29 puntos la familia azul, 17 puntos la familia amarilla. Y 16 puntazos la familia rosa. Y vamos a una prueba de micros, a una prueba de cantar. Por si no habíais cantado bastante en esta, pues vamos a cantar más. Se llama Letras desafinadas. ¡Al salón, chicas! Bueno, ya sabéis cómo funciona la mecánica de estos micros tan agradables que se van bajando. Ya sabéis cuáles son las posturas más sexys que vais a tener que coger si falláis. Y ya sabéis que tenéis seis puntos en juego. Esto se llama Letras desafinadas porque las letras que vais a ver, es decir, la palabra que tendréis que cantar correctamente está desordenada. Igual la O que va al principio, pues está al final, en fin. Las letras desordenadas y las tenéis que ordenar. Nada más. Es muy sencillito. Y si os fijáis bien, lo vais a hacer muy bien las tres familias. Ahí están las tres canciones. Poneros de acuerdo a quien canta la primera, la segunda y la tercera. ¿Por qué te vas? De Janet. Fiesta de Rafael Acarrá. Y Lady Laura de Roberto Carlos. Tenéis diez segundos para decidir quién canta la primera, la segunda y la tercera. Yo os aconsejo que la que mejor se la sepa, pues que la cante. ¿Os la sabéis? No, pero... ¿Ninguna de las tres? Sí, alguna. Ella sí, la mía. Sí os la sabéis, ¿no? Por lo menos. Por lo menos tenéis una idea. Rebulín. Venga. Pues ya está. A ver si hay un empate y os regalamos los puntos dos para cada uno. ¿Por qué te vas, De Janet? Señoras, al micrófono. Bueno, y vamos que nos vamos. Hoy en mi ventana brilla el sol. Rosa. Dispone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Amarillo. Como cada noche desperté pensando en ti. Y en mi reloj todas las horas que pasan porque te van. Todas las páginas en medio de amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Rosa, ahora. Junto a la estación yo ya haré igual que un niño. ¿Por qué te vas? 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 Apúl. Bajo la espalumbra de un farol. Se dormirán. Se dormirán. Todas las cosas que anochecen por de mí. Se dormirán. Junto a la matilla de un reloj, manilla de un reloj, esperarán. Por esas horas que quedaron por vivir, esperarán. Junto a la estación yo lo haré igual que un niño. Pero ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? ¡Bravo! Habéis visto que esta filita solamente hay que estar pendiente y la familia... Y tú, bueno, ya no te toca cantar, pero cállate cuando te salga los otros colores porque lo que estás haciendo es ayudándola. ¿Y ayuda? No, no, no. A veces. Si no te lo sabes. A veces ya se ha emocionado y ha cantado el azul, el verde, el amarillo, el turquesa, los colores, que sea. La mitad de los puntos son patinos. Bueno, viene fiesta de Rafaela Carrá. ¿Quién canta de vosotras? Isa, Celina e Ingrid. ¿Qué nombres más especiales tenéis? Isa es Isabel, ¿no? Yo de penitencia hoy todo el día. Pues chicas, fiesta de Rafaela Carrá. Amarillo. Desde esta noche, desde mi vida, desde esta noche, desde esta noche. Desde esta noche que se me daba, yo quiero serlo, no quiero serlo. ¿Cuántas lágrimas de Rafaela, cuántos besos he desperdiciado? Decía que nunca era mía, que no le daba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es pernicoso decir siempre la verdad. Joder, no, no digas que le quieres, cállalo. ¿Cómo estás tú? ¿Qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es pernicoso decir siempre la verdad. Son mí, tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, todo el fin, que esta fiesta. Amarillo. Esta fiesta es la que ha descubierto su amor. Me parece que Ingrid no tenía ni idea, ¿no? Es que yo creo que no había nacido. No había nacido. ¿Cómo no había nacido ni yo? Pero la fiesta se me da bien, pero cantaba, ¿no? No, ya veo, ya veo, ya veo. Bueno, os queda otra canción. Todavía no están repartidos los puntos. Lady Laura, de Roberto Carlos. ¿Preparadas? ¡Arriba! Tengo de roja. Tengo de roja. Y pedir que me abraces y lleve de vuelta a casa. Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Rosa. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo. Amarillo. Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo. Rosa. A pesar de las libias de ti da ni el tiempo no fue. Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo. Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura. Y cuéntame un cuento, Lady Laura. Un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura. Yo me emociono muchísimo con esta canción. Roberto Carlos se la hizo a su amantísima y queridísima madre. Y las que desgraciadamente no la tenemos con nosotros, pues cada vez que escucho esta canción, la verdad es que me emociona. Bueno, pues está clarísimo, me parece a mí. Esta no. En toda la boca del estómago. Y en toda la boca del estómago. Está claro que hay un empate. Por lo tanto, tres puntos para la familia amarilla y tres puntos para la familia azul. Podéis iros a vuestros atendidos. Vamos a hacer un recuento en los marcadores. 32 puntos la familia azul, 20 puntos la familia amarilla y 16 puntos la familia rosa. Aquí ahora puede cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque vamos a jugar a eso que nos gusta tanto, que se llama... ¡A dar la nota! Ya sabéis que tendréis un hándicap cada familia, tendréis que tararear las canciones, ya hemos jugado antes, por lo tanto, tampoco hay que explicarlo mucho. Vamos a empezar por la familia rosa, porque sois los que menos puntos tenéis, después con vosotros, y por último la familia azul. ¿Quién va a cantar de vosotros? ¿Va a tararear tan bonito? Vente para acá. Rosy. Ya sabes cuál es tu sitio, sabéis que tenéis un minuto y 30 segundos de tiempo y este es tu hándicap. ¡Arre! ¡Arre, arre! ¡Arre! ¡Arre, arre, arre! Y ya sabes, cuanto más pases, si es que os quedáis bloqueadas... Sí, si es tu tarjetazo. Yo te pego un tarjetazo en el culo, que va a sonar más. Venga, ¿preparadas? Sí, señora. ¿Sí? Pues la primera canción. ¡Tiempo! ¡Arre, arre, 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 arre! ¡Correcto! Puerto Rico me lo confirmó. Ahí. ¡Correcto! Paso. Pasa. Paso. Pasa. 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 Arre, 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 ar No sabía. ¡Arre, arre, arre, arre! ¡Arre, arre, arre! ¡Arre, arre, 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 arre! ¡Pasa! ¡Arre, arre, paso! ¡Arre, arre, arre, arre! ¡Arre, arre, arre! ¡Tiempo! Pero lo has hecho muy bien, ¿no? Sí. Vete a tu sitio. Seis canciones acertadas Por lo tanto, seis puntos A vuestro marcador Chicas, ¿cuál de vosotras va a cantar? Yo, yo, que lo hice bien antes Ah, te han dicho que lo has hecho bien Ah, que lo has dicho tú misma Bueno, pues nada, si lo has dicho tú misma, vale Un minuto y treinta segundos Este es tu hándicap Chicha A ti cuando no es... ¿Qué fue lo que te tocó antes? Por ahora, ñam, chicha Ni chicha, ni limona Venga Chicha, ese es tu hándicap Un minuto y treinta segundos de tiempo Y esta es la primera canción Tiempo Paso Pasa Chicha, chí Chicha, chí Chicha, chicha, chí Correcto Chicha, chicha, chicha Chicha Chicha, 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 chichi Paso ¡Chachicha chicha! Chichá chicha chá. ¡Chachicha chicha chicha chí! ¡Chicha chicha chicha! ¡Me gustas mucho! ¡Correcto! Correcto. ¡Puf! Paso. ¡Pasa! ¡Correcto! Paso. Pasa. Paso Chicha, 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 chicha Si quieres bailar Chicha, 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 chicha Correcto Chicha, chicha, chichi Chicha, chichi ¡Tiempo! Pues sí que lo has hecho muy bien Lo habéis hecho muy bien Teníais razón en que fuera ella Nueve aciertos Nueve puntos que se van a tu marcador Familia azul Yo también lo he hecho muy bien Tú lo has hecho muy bien con Harl Ahora te toca pecador Y ahora no sabemos qué hándicap te toca Ahí lo vas a tener Wi-Fi Wi-Fi Si fuéramos así un poco West Valley, pues diríamos Wi-Fi Wi-Fi Pero no Vamos a decir Wi-Fi El Wi-Fi Es de toda la vida Pues ya sabes Cuanto más pases Más oportunidad tendrán De averiguar canciones Un minuto Un minuto Treinta segundos Me subo a este escalón Lo doy Pero de aquí Te puedo dar Venga ¡Tiempo! Wi-Fi ¡Vale, ¿qué va a decir? ¡Correcto! ¡Wi-wifi! 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 Paso! ¡Pasa! ¡Wi-wifi! 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 ¡Pasa! ¡Wi-wifi! 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 correcto we see we see we see we see we see we see y Correcto We see 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 Un aplauso es una fenómena Pues tenéis siete respuestas acertadas siete canciones reconocidas siete puntos al marcador Bueno chicas ahora viene la de verdad porque digo la de verdad porque aquí aunque ellos tengan 39 puntos la familia amarilla 29 y vosotros 22 Aquí os jugáis entrar en la final es decir jugar la última prueba de aquí se quedará una familia y otras dos se tendrán que ir pero vamos a decir cómo se llama esta prueba y cómo vais a jugar se llama te la juegas Un miembro de cada familia cantará una canción entera y ganará el que el micro que se quede más alto cada canción Tiene una trampita de las que ya hemos jugado antes yo no sé ni os puedo decir hasta que no la escojáis Qué trampas tienen pero hay otra cosita más si metéis las manos en los atriles Vais a encontrar un sobre Con el color de vuestra familia Abrir el sobre y vais a ver que hay una página en blanco Ahí tendréis que apostar la cantidad de puntos correspondientes que tengáis Cada familia es decir podéis apostar familia azul de 1 a 39 de 1 a 29 familia amarilla y de 1 a 22 familia rosa según la fe que tengáis en vosotras Porque puede suceder que aunque uno de los micros quede más alto que los otros y gane esta prueba Según los puntos que os hayáis jugado las otras familias Puede ser que gane o que pierda Quien gane ahí arriba se le sumarán los puntos y los que no se les restarán Estas son las canciones que tendréis que elegir Fumando espero de Sara Montiel Cien gaviotas de Ducandú Y amigos para siempre de los Manolos Tenéis la ventaja de elegir la familia rosa la primera canción ¿Cuál canción queréis cantar? Cien gaviotas Cien gaviotas de Ducandú Familia amarilla Amigos para siempre Amigos para siempre de los Manolos Y os quedaría fumando espero de Sara Montiel Apostar Tenéis 22 los que queráis Familia amarilla tiene 29 los que queráis Y la familia azul tiene 39 Según la fe que tengáis en vosotras mismas Así apostaréis Si os sabéis muy bien la canción pues podéis apostar mucho Si no os la sabéis pues podéis apostar menos Cuando queráis familia rosa podemos empezar ¿Quién va a cantar de vosotras? Isa Pues ya sabe A tu micro Micro rosa Y esta es la trampita que tenía la canción de Cien gaviotas No te quedes en blanco Ya sabes que habrá unos huecos en blanco Que tendrás que rellenar con la palabra exacta de la canción ¿Estás preparada? Sí Pues cariño mío mucha suerte Gracias Adelante Hoy el viento sopla más de lo normal Las horas intentando salirse del mar No te quedes en blanco No podrás cambiar Mira hacia lo lejos busca otro lugar Y tú no me preguntas dónde irán ¿Dónde irán? Hoy no he visto a nadie con quien derrumbar Los muros que gobiernan en esta ciudad Hoy no he visto a nadie con quien disfrutar Lo que hacer es que tan solo tú imaginarás Y tus miradas dónde irán ¿Dónde irán? Ay, bebé, ya no volverán A volar Vamos a volar Cien gaviotas dónde irán ¡Aplausos! Quédate ahí, quédate ahí, Isa Lo has hecho bien Has tenido dos fallos, me parece que han sido Y tampoco ha sido tan grave ¿Vale? Familia Amarilla a los micros Ponte cerquita del micro ¿Vas a cantar, amigos, para siempre? Correcto ¿De los manolos? Correcto Correcto Y la trampa que te ha tocado ha sido Palabras que cantan ¿Correcto? Correcto Correcto Pues, palabras que cantan Vámonos que nos vamos Los manolos Yo no solicito conversar Ay, perdón Sumo que ya sabes cómo soy No te he conocido siempre Tú Siempre me miras y después Dentro de mí lo que no Yo no puedo ver Yo no te he conocido siempre Lo siento Amigos para siempre May you always be my friend That's you, dear, sempre Men, I love that gonna win Friends for life No te he conocido Summer on the stream Amigos para siempre Ven No queda tanto por vivir Bueno, un momento que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Ya solo sé vivir contigo Sé Que algún día partirás Pero también sé que jamás adentrarás La amistad que nos ha unido Lo siento Amigos para siempre Amigos para siempre You always be my friend Amigos para siempre Men, I love that gonna win Friends for life No, just the summer on the stream Amigos para siempre Amigos para siempre La verdad que aquí se nota que es un concurso Pero que nos venimos a divertir Estamos todos juntos Y por supuesto no te quepa la menor duda Que amigos para siempre Ganéis o no ganéis Eso está claro Familia Ahora va la abuela Ahora va la abuela Pues deja el sobre en el atriz Sobra, 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 ¿qué? Y vente pa' acá Ponte ahí en tu micro Voy a imitar a Sara ¿Vas a imitar a Sara? Mira, me voy a ir a tu lado Porque yo sé que a lo mejor Tú no quieres que yo te ayude No, no te voy a ayudar En decirte las canciones Porque no le has ayudado a ninguna Pero por si acaso Te equivocas mucho Y el micrófono baja Para que no te dobles de riñones No, de la rodilla De la rodilla, por eso Si vemos que el micrófono baja Yo me pongo aquí a tu lado Te cojo el micro Y te lo dejo aquí Y esto seguirá bajando Vale Tú no te creas Que porque yo te coja el micro Esto no baja Esto baja Hombre, y lo que baja sube Vale Pero así no tendrás que agacharte Porque para eso tenemos una edad Para que tengan diferencias con nosotras Las letras que te tocan Son desafinadas Es decir, ya sabes que la palabra Estará desordenada Y la tendrás que ordenar Con la palabra justa Tu hija se está meando de la risa No te rías Es que no Esta, ¿por qué te ríes? Que la echamos La echamos si quieres Mira Wifi, por Wifi me río Tú preocúpate de cantarla bien Me falta el puro Te falta el puro Bueno ¿Preparada? Preparada Adelante Fumar es un placer Genial Sexual Fumando es pelo Al hombre que yo quiero Rablos cristales Alegres ventanales Y mi vida no consumo Porque va flotando el humo Me suelo adormecer A ver a mi amante Solicito y galante Sentir sus labios Besar con besos sabios Y sentir con un deseo Que cuando tus ojos veo Sedientos de placer Dame el humo de tu boca Anda Que así me vuelves loca Ahora Corre Que quiero enloquecer De placer Sintiendo ese calor Del humo embriagado Que me ha Me acaba de comprender La llamar diente del amor Va a ser ¡Bien! Va a subir un tramo Porque la última palabra Creo que lo has dicho bien Aunque se haya entendido otra cosa Era por prender Y ella ha dicho Comprender Pero la palabra que estaba en blanco Era prender Y esa la has dicho bien ¿Vale? Micro para arriba Un cuartito Por un punto Una petaca Como se suele decir No vosotros No vosotros Por varias petacas Desgraciadamente De todas maneras La prueba de los micros La ha ganado La familia azul Y ¿Tú me puedes abrir tu sobre? ¿Tú me puedes abrir tu sobre? La familia azul Suma su punto A su Esto A su como qué A su qué Marcador A su marcador Que no me salía la palabra 59 puntos Chicas Tú quédate Quédate Por favor Vosotras dos Veniros conmigo Enhorabuena Os toca jugar La última prueba Pero voy a despedir A estas pedazos de mujeres Que han venido desde Sevilla Y desde Albacete Así que de verdad Muchísimas gracias Por estar aquí Por vuestra gracia Por tu voz Por tu sabiduría Y por tus ojos tan bonitos Que tienes De verdad Muchísimas gracias Por haber estado aquí Gracias de verdad De corazón Y a vosotras igual Habéis jugado muy bien Habéis sido muy simpáticas Le encanta esto De la suegra Y la nuera Gracias Gracias Buen viaje Y a hablar bien De nosotros Adiós Veniros conmigo Veniros para acá Poneros aquí a mi Vera Que caliente Estás tú Que son los nervios Tienes fiebre Es que hace mucha calor Hace mucha calor Eso que tienes Tu calor dentro Vamos a ver Esta prueba Que os toca jugar Es la definitiva Porque esos puntos ya No os van a importar Aquí lo que os estáis jugando Ahora es Dinero Por eso se llama No cantes victoria Ahora os lo voy a explicar Es muy facilita Concha Dos de vosotros Os vais a ir a un cuarto Donde vais a estar Con los oídos tapados Para que el miembro De vuestra familia Que se quede aquí cantando No podáis vosotros Escuchar las canciones Que ella Va a cantar El ganar dinero aquí Depende de las canciones Que coincidáis Quien se quede aquí cantando Va a mirar a esa pantalla Y en esa pantalla Van a empezar a salir Gente Artistas Cantantes Lógicamente Muy conocidos De los cuales Tendréis que cantar Cantar No decir título Ni el nombre Sino cantar Una canción Si ves que no te sale Ninguna canción Pasas Podéis ganar Hasta 20.000 euros Si coincidís En un tema Ganáis 500 euros Si coincidís las tres Son mil euros Por cada tema Que coincidáis ¿Entendido? Que tenemos que cantar las tres Tenéis que cantar las tres Ah bueno pues ya me quedo yo primera Claro ¿Te quedas tu primera? Sí Vale pues ellas dos Se irán Yo ahora te lo explico a ti sola Porque ellas la han entendido divinamente Venga chicas Tranquila porque ya no depende de ti Dependerá de la última que salga Vámonos al micrófono Luego se lo explicaré ellas también El micrófono no va a bajar Porque tú te equivoques Vale vale Yo me voy a quedar aquí contigo otra vez Para por tu rodilla Te voy a dar el micro El micro bajará Porque es el tiempo Que tenemos señalado Para que tú puedas cantar Todas las canciones Que te sepas De los cantantes Que vas a ver En la pantalla ¿Vale? Acércate al micro Yo te lo voy a sacar Ya directamente Vente aquí fuera del micro Que el micro vaya bajando Y tú y yo nos quedamos aquí Coge el micro con tu mano Pues tranquila Ahí empiezan Soy un truán Soy un señor Paso Pasa Mírala 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 Las puertas de Árcala No sé quién es Pasa Paso El corazón partido Canta un poquito Tengo el corazón Cago en la madre La mente en blanco Tranquila Pasa Paso Yo soy esa Esa cura clavelina Que va de esquina en esquina Con la raja de tu falda Yo pegué un piño Quizás por mi niñez Se ha acabado Escondido Enamorado Gracias por venir Dale a tu cuerpo alegría Cosa buena Vaya torito Torito blanco Tiene botines Bulería Bulería Del alma mía En la tierra En la tierra Donde llena De nacer Muy bien Ven aquí Ven aquí Ven aquí Cuidado Vente aquí conmigo Mira el corazón partido Que se le ha dicho a Sandra Pero lo que me gusta Bueno Te vas a quedar aquí conmigo Lo has hecho muy bien Vale, vale Has cantado ocho temas Vámonos un poquito más para adelante Aquí Ahora vendrá O tu hija O tu nieta Por supuesto No puedes hacer ningún gesto Ni nada Aunque te corromas Por dentro Pero no puedes hacer nada Porque Ellas tendrán que coincidir Con las canciones Que tú has cantado Porque os jugáis Un dinerito ¿Vale? Vale Pues cuando estén preparadas Que entre la siguiente concursante De la familia De Wester Ponte ahí en el micro Te diré que tu madre Lo ha hecho Bastante bien Pero ya sabes Que no la puedes mirar a ella Tienes que mirar a la pantalla Cuando no sepas una canción Pasas El micro va a bajar No por fallos Sino porque es el tiempo Marcado que tenéis Vale Cuando este llegue al suelo Se acabará el tiempo ¿Vale? Mucha suerte Venga Vamos allá Cuando quieras Paso Mírala 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 Ando sin un ley Ando sin un ley Ando sin un ley Ando sin un ley ¿Quién me va a curar Mis emociones? ¿Quién me va a decir Que nunca me abandones? Yo soy esa Esa oscura cardelina Por la raja de tu falda Yo tuve un piñazo Cena porque mi niñez Me va agontando en la arena Él nací en el Mediterráneo Paso Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Que es tu cuerpo Para darle alegría Y Rosabuena Dale Ese torito Ay, torito bravo Tiene botines Bulería, bulería Tan dentro del alma mía En la sangre Se fue, se fue El perfume de tus cabellos Se fue Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pa' Alejandro Alejandro Fernando Alejandro ¿Era Alejandro o era Fernando? Uno era desde luego Uno era Bueno Lo has hecho muy bien Estiramos Has cantado un montón de canciones Por cantar, sí Tu hija es la que tiene la última palabra Tu madre lo ha hecho muy bien Aquí no podéis hablar ahora No, no Mírate para la señora de allá Os podéis No, hombre, mujer Podéis miraros Podéis mirarla a ella Pero no podéis hacerle ningún gesto Ni absolutamente nada ¿Vale? Vale, vale Lleváis ya un dinerito ganado Sí Sí Porque tu madre y tú Habéis coincidido en varias canciones Es decir Y va la madre que me parió Exactamente Habéis coincidido en siete temas Esos son Que no se entere Que no se entere Tu hija ni tu nieta 3.500 euros Podéis ganar más O quedaros En lo que tenéis ahora mismo Que es un dineral ¿Vale? Vale, vale ¿Contentas? ¡Wow! ¡Joder! Tiene que acabar la carrera Ingrid Eso para ella Para la beca Bueno, pues eso ¡Shh! Silencio Y que pase la nieta E hijísima Vente aquí Ingrid Te quiero decir Que tu abuela y tu madre No han estado mal Es lo único que te puedo decir ¿Vale? Intenta hacerlo Lo mejor que puedas Ya sabes Que esto no baja por fallos Baja por tiempo Tienes el tiempo De que llegue el micrófono Desde donde está Al suelo Ese es tu tiempo No baja por fallos Baja porque se acaba el tiempo Mira bien a la pantalla Cuando no sepas Qué canción cantar Pasas Vale Porque cuanto más pases Más probabilidad tienes De haber coincidido con ellas ¿Vale? Tranquila Respira Es que si no Luego... No, tranquila Que no te van a pegar Respira Pues venga Todo el micrófono tuyo Y suerte Vamos allá Paso 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 Por la raja De tu falas Yo tuve un piñazo Con un chespanda ¿Y qué le voy a hacer Si yo Nací en el Mediterráneo? Paso 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 Bulería 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 Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra En que nací Se fue Se fue Na 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 Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Fernando Alejandro Alejandro Ale, Alejandro Ale, Alejandro Paso 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 Digna hija tuya Digna hija tuya Venimos para arriba Ponte de pie Quiero Quiero que sepas Que de tal palo Tal astilla Porque en la canción Esa de Alejandro Fernando Tu madre Ha dicho exactamente La de Lady Gaga Lo mismo Fernando Alejandro No, Alejandro Fernando Exactamente en el mismo orden que tú Bueno, pues ¿Tú crees que lo has hecho mal o lo has hecho bien? Bien Os llevaréis un beso mío y nada más Hombre, con eso cuento Bueno, eso por supuesto Ah, vale Pero, ¿tú piensas que eso es nada más? O a lo mejor tienes... Mira la cara de tu madre, eh Bueno, a ver Los de arriba me van a decir Al final Si habéis coincidido No sé Si habéis coincidido en alguna ¿Sí? Vale Pues me están diciendo que te lo diga ya Así A bocajarro Tu madre y tu abuela Han conseguido siete coincidencias Pero has llegado tú Y no sé si las Está furriferreado ¡Habéis conseguido quince! Por lo tanto Os lleváis La friolera de Ponerlo en pantalla que lo veamos ¡Siete mil quinientos euros! ¡Enhorabuena! No, a mí no Vosotros Y este disco de oro Que no es de oro No es de oro No se puede empeñar Pero los siete mil quinientos euros Os los lleváis He escuchado algo De estudios Para ti ¿Qué vas a estudiar? Estoy estudiando trabajo social Y aún no me han llegado la beca Así que me vendrá muy bien Para no seguir ahogando a mis padres Pues ahí estarás Tendremos una trabajadora social Gracias a No me pierdas el compás No pierdas el compás Señores Esto es lo que sucede en este programa Nos vemos pronto Gracias a todos Y que sueñen la música Gracias a todos Este sábado el abuelo es padre Éramos pocos